En primer lugar yo quiero agradecerle a Dios por la oportunidad que nos permite de poder estar acá con ustedes y igual creo que es un buen momento también para pedirle a la población que seguramente nos va a ver en su momento que las cosas debemos de arreglarlas en paz, en armonía y creo que es lo que realmente nosotros hemos estado promoviendo por lo que queremos agradecer públicamente también acá a las autoridades de la comunidad de Chuchuca Alto, al alcalde auxiliar, a los cocodes por permitirnos estar acá y poder llegar a acuerdos de un problema tan yo diría tan grande en magnitud por el daño que lamentablemente quizás otras personas hayan causado, pero esperamos que con esta muestra también de buena voluntad de parte de las autoridades, de parte de la comunidad, debe ser el inicio de una buena relación, de una buena comunicación y yo considero que esperamos que no haya ninguna mentalidad, ningún pensamiento derrota, decir bueno aquí perdimos, yo quiero dejar claro aquí nadie realmente ha perdido, aquí todos de alguna manera somos responsables y debemos realmente procurar y me gustó bastante lo que decía don Marcos cuando hablábamos con él, no queremos iniciar con este nuevo gobierno, con esta nueva administración, iniciar con problemas, iniciar con discordia, creo que tenemos todavía un promedio de cuatro años para poder en algún momento hacer las cosas bien, tenemos tiempo para poder sentarnos y planificar para que todos en algún momento también tengamos la posibilidad, así que vamos a proceder a leer el acta que el día de hoy se está levantando, a manera de que pues todos estemos satisfechos y lo que aquí también indique sea para bien y para buscarle solución a cualquier situación que venga de aquí en adelante, servicios básicos necesarios por lo que yo espero que este proceso que lamentablemente no se inició desde ningún punto de vista de manera correcta y ordenada esperamos que más adelante Dios nos dé a nosotros la posibilidad de poder realmente concluir y que esa armonía que hoy realmente nos estamos mostrando pueda también continuarse de aquí en adelante así que vamos a proceder a leer el acta que el día de hoy se está levantando a manera de que todos estemos satisfechos Amén Amén